Hola bienvenidos a Creaciones Betina, en este tutorial les voy a enseñar cómo hacer esta caja de cumpleaños, sorprende con este regalo original, espero les guste. Ahora nos vamos con la lista de materiales y con el paso a paso. Vas a trazar la medida de la base que son 13.5 cm de ancho por 23.5 cm de largo, a los lados, los 4 lados vas a medir 5 cm. Vamos a trazar con el lapicero sin tinta. Nos ayudamos de la regla para doblar. Ahora vamos a trazar la medida de la caja que son 14 cm de ancho por 24 cm de largo y a los lados vas a trazar 3 cm. Trazamos y cortamos lo que nos sobra. Doblamos los lados y cortamos tanto la caja como la base y la vamos a pegar con silicona. Nos quedaría así, ahora vamos a decorar la parte superior, cogemos un papel de color azul y vamos a cortar 4 tiras. Vamos a cortar un cuadro de 8 x 11 cm. Cortamos todos los extremos y vamos a ubicar las 4 tiras en los 4 lados para luego pegarlo. pegamos el rectángulo, pegamos el rectángulo, cogemos la imagen de los marcadores de vinilo, las diamantinas y el glitter para decorar. Ahora vamos a tomar el marcador de vinilo blanco y vamos a resaltar el cuadro o el rectángulo que cortamos con marcador sharpie vamos a hacer una especie de rayitas o puntitos y delineamos por todos los extremos del rectángulo. Tomamos la imagen y aplicamos silicona líquida y le pegamos a un lado. También la resaltamos o la subrayamos con marcador negro. Ahora copiamos la frase que deseen. Lo podemos hacer con marcadoras de varios colores. Recuerden que pueden utilizar los marcadores de vinilo que estoy utilizando o marcadores permanentes. Vamos a hacer acá un rectángulo. Dejamos secar para luego copiar una frase encima. Decoramos. Y delineamos las letras para que se vean más con marcador negro. Nos quedaría así. Ahora vamos a decorar con glitter o con diamantina. En caso de que no tengan estos marcadores o bordeadores líquidos pueden utilizar diamantina con pegamento blanco. Ya lo hice por todos los lados. Ahora vamos a resaltar con marcador resaltador a los lados de los punticos o rayitas que hicimos. Hacemos punticos. Hacemos punticos. Vamos a decorar con punticos con marcadores de colores. Igualmente por los lados. Por todos los lados de la cajita. Metamos una lámina. nos quedaría así, ahora vamos a pegar un papel en la parte interior pero antes vamos a pegar una frase con marcadores nos quedaría así, la pegamos con silicona líquida recuerden que la deben de decorar para que les quede bien bonita vamos a tomar la cinta de ilusión y vamos a aplicar silicona, dejamos secar un poco mientras seca, vamos a cortar unas tiras para hacer las banderas esta la hice de doble, le coloque otro papel encima para decorar ahora pegamos la tira de cinta de ilusión que nos quede templada en las banderas que hicimos que son de 8 x 11 cm vamos a copiar con marcadores de diferentes colores la frase feliz cuando la copien la hacen puntito, la decoran igualmente esta, en la más grande que cumple vamos a aplicar silicona líquida y vamos a colocarla en la cinta de ilusión, nos quedaría así ahora vamos a ubicar el regalo, en este caso yo ubico un peluche pero el regalo es opcional y dos chocolates ubicamos bien la tapa, el destapar sería una sorpresa esto ha sido todo, si te gustó esta manolidad regálame un like, suscríbete a mi canal y hazme un comentario recuerda compartirlo con tus amigos, nos vemos en el próximo tutorial acá en creación y rutina, un abrazo para todos